Buenos días México, después de la premiere y de la salida del disco en España estamos en México. Qué felicidad estar aquí otra vez en México. Es un calvo, ni calvo ni con tres melenas, correcto. Qué locura. Qué pasa, qué joven te vea, madre mía, ¿cómo estás? No me han agarrado el trapo, ¿eh? Lo tengo muy bien, lo tengo genial. Me hemos quedado un poco sorprendido, pero es verdad que me encanta cómo se vive en el instrumento más antiguo de la historia de la música, pero sí es de bombo, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hay gente de la familia que me pasa con eso. los niños que tienen mucho